No, yo no quise separarme, hoy sufro porque no estás junto a mí, no soporto a recordar ese amor. Esta canción se los dedico a todos mis amigos, para todos mis seguidores, el tema que dice mi gran amor, para ti, para ti mi amor. ¡Mira bien! ¡Escucha bien! ¡Porque llegó! ¡Tu amiga eres toda la vida! ¡Metí, metí palacio! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No va a ser! ¡Mi amor! ¡Betty, qué guapa que estás como siempre radiante, bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto sí me gusta! ¡Entonces todos, todos cantemos contigo, Betty! No, yo no quise separarme, hoy sufro porque no estás junto a mí, no soporto a recordar ese amor, que fue mi vida y fue mi amor. ¿Cómo dice? ¡Ay! Porque lo quiero más, me extraño más, es imposible volver a querer, es imposible volver a querer. Te amé, te amo, siempre te amaré, porque tú eres el gran amor de mi vida. Hay amores que nunca se olvidan, hay amores que guardan el corazón para toda la vida. ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡No, yo no quise separarme, hoy sufro porque no estás junto a mí, no soporto a recordar ese amor. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Y canté a los dos, eh! ¡Como dice! Es imposible volver a querer Es imposible volver a querer Para ti, amor mío Si estoy llorando por su amor Si estoy sufriendo por su querer Espero que algún día llegue el momento de estar viendo Si estoy llorando por su amor Si estoy sufriendo por su querer Espero que algún día llegue el momento de estar viendo A gozar Eso Y los que están tocando son Los mágicos del amor Y que baile y que goce Guillermo Lapa ¡Otra vez! Juntos escribieron su nombre en un solo corazón Por el amor verdadero Hernán Pizar Y Ruth Ingeria Melquiades, Coyanqui, esposa Vamos a gozar y vamos a bailar Vamos a gozar y vamos a bailar Bueno, 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 bueno Atención, Rafa Carvajal Atención Ha llegado el momento De hacer el pasito del sanguchito A ver, a ver, que dice Betty Palacio Que se coloque al medio Ay, 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 ay El sanguchito Ay, qué rico El sanguchito Ay, qué rico Mmm, esto sí me gusta Qué rico Goza David Sotelo Y Carmen Roth Escobar ¡Ah, qué buena!